No tengo miedo, no tengo miedo, yo ando solo, soy un guerrero, un pistolero. No tengo miedo, no tengo miedo, yo ando solo, soy un guerrero, un pistolero. Y adentro, tirando rimas bien violentas, quitando del medio, atacando oponentes que no respetan. Los que infetan el anón de rapero, ¿por qué quieren ser los primeros? ¿Quieren ser los guerreros? Estoy cansado de los raperos ignorantes. Que riman dos palabras y se creen que son cantantes, unos forzantes disfrazados de maleantes. Que sufren de verminia y crecen mis notricantes, que vienen pa'lante lo que quieren que retire. Ten en cuidado, apuntan bien pa' que atinen, porque si fallas se quebra mucho lamento. Mucho lloro y que voy por y que encuentro cuento por ese enfrento, porque se pasa de contento. Parra de su merecido y dejarlo de ensayuno, llego a mi tiempo y siempre le meto el momento. Para que todos prueben un poco de mi talento. No tengo miedo, no tengo miedo, yo ando solo, soy un guerrero. Un pistolero, no tengo miedo, yo ando solo, soy un guerrero. Un pistolero. Mi demencia sin cremencia me enseña la evidencia. Para competir y derrotar toda la competencia, la tengo en frecuencia. Como una movie de violencia, serpecia. Vengo a demostrarte mi demencia y toda la competencia ya la tengo de rodilla. Perdón, ellos me piden cuando se acercan a mi silla. Como un gambino, mi cigarro, mi buen vino, sentado en mi trono como Mr. Opa Chino. Soy el padrino, en inglés de gafada. El último rapero con estilo de Andara. Número uno, nombre Juan en Nueva York. Torremos de mal y antes, nombre Juan Chantial. No tengo miedo, yo ando solo, soy un guerrero. Un pistolero, no tengo miedo, yo ando solo, soy un guerrero. Un pistolero, no tengo miedo, yo ando solo, soy un guerrero. Un pistolero, no tengo miedo, yo ando solo, soy un guerrero. Un pistolero. Un pistolero, no tengo miedo, yo ando solo, soy un guerrero.